Para que se emocione nuestro productor, que es un robot, no tiene corazón, debe haber sido listo, ¿no? ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos. Hola, diputada, bienvenida. Muchas gracias. Hola, amigo, Jacobes, ¿cómo le va? Camarada. Hola, amigo, joven, ¿todo bien? Un placer estar acá. Últimos minutos de casamiento de joven, ya lo van a echar. No, mentira, mentira. Autorizado. Hola, Nico, hola, Ceci, ¿cómo andan? Mariero. ¿Cómo bien? Ahora vamos a hablar de tu registro, ¿eh? No me olvidé. Sí. No me olvidé de tu registro. Estoy muy preocupado. El registro de Nicolás Muñazqui, ahora vamos a hablar. ¿Dónde sale? De 21 a 22, trabaja mucho. Para Muñazqui, trabaja bastante. No se preocupa, porque es un puesto de horario laboral. Seriamente. Bueno, quiero mostrarle a la diputada Los Penato el elogio de Javier Milei. Esta semana tuvimos media sanción en la Cámara de Diputados y te elogió Milei. Pero quiero saber por qué te elogió tanto por la construcción política que hiciste. Mirá. Yo después mandé un tuit en especial para Cristian Ritondo. De Loredo. Y para Los Penato. Sí, de verdad. Sí, de verdad. Al margen de ellos, por ejemplo, Silvia Los Penato hace todo un trabajo que no se ve, pero que es fenomenal. Y es una máquina de trabajar. Digo, eso yo lo vi cuando estaba en la Cámara. Entonces yo sé el trabajo que hace. Yo no levanto el elogio porque sí. Entonces, la verdad que ellos, Dios, están hombro con hombro con nosotros empujando esto de una manera. Entonces la pregunta es, ¿cómo no se lo vas a reconocer? Y te lo quiso reconocer. ¿Por qué tanto te lo reconoció tanto? Bueno, yo primero se lo agradecí, por supuesto, porque no me esperaba el reconocimiento. Supongo porque él, al estar en la Cámara, al haber sido compañero mío en la Cámara, ve un trabajo que en general no se ve, que es el trabajo de la construcción del acuerdo y sobre todo del trámite parlamentario. El trámite parlamentario a veces, digo yo, es casi la mitad de la suerte de la ley. Sí, porque a veces uno tiene los acuerdos, pero si el trámite no está bien hecho, si no sabes en qué momento vas a votar, si no sabes qué moción tenés que hacer, bueno, se te puede complicar una votación. Y yo hace muchos años me dedico a tratar de que las sesiones salgan bien, de que eso sucede. Yo creo que le falta gente, perdóname, le falta gente así de La Libertad Avanza. Y se ve que se apoya en voz, en ritondo, porque bueno, muchos son nuevos, evidentemente, ¿no? Bueno, en mi caso, yo creo que uno en la política lo último que tiene que ser es mezquino, porque, digamos, estamos construyendo un país. Porque vos sos del PRO, sos de otro partido. Exactamente, yo soy del PRO, nosotros queremos obviamente que al país le vaya bien, que al presidente Millet le vaya bien, y para eso había que dar una mano, para que este trámite funcionara, así que bueno, de eso nos pusimos hombro con hombro, fue así, digamos, trabajamos realmente. Del PRO y de la línea de las palomas, hasta no hace mucho cuando estaba esa división. La palabra palomas tiene mala prensa, ahora no tanto, ahora está cambiando. Ahora hay una resignificación, si se quiere, pero... Viva las palomas. Era, hasta el año pasado, usted en los penatos una de las espadas de Rodríguez Larreta, en la Cámara de Diputados en particular. Le pregunto, ¿habló con Larreta últimamente, después de todo lo que pasó en la IVAS? Para mí te carpentó, bueno, Larreta hoy es... No, público y notorio, digamos, no hay mucho que responder. No, estuvo de viaje en el último tiempo, pero sí, hace un mes más o menos, sí, hablé con él. A mí siempre me dio mucha risa esa definición de... Primero no me gustaba palomas, halcones, pero no me gusta denominar como animales a las personas, creo que eso no está bueno. Pero además si hay algo que yo no tengo es carácter de paloma. No, no, no. No, la verdad que era una definición bastante rara para ajustármelo a mí. Yo bastante halcón si lo querés llevar a ese terreno, en el terreno del carácter seguro. Vemente, vehemente. Vemente, vehemente, era una definición rara. Habíamos en la ley del aborto. ¿Confías en mi ley? ¿Confías en que vas a ir adelante lo que estás diciendo? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que, por supuesto que tenemos que darle una oportunidad a mi ley, pero sobre todo a la decisión de los argentinos, ¿no? Acá hubo una decisión muy mayoritaria, el presidente más votado desde el retorno a la democracia es el presidente mi ley, y hay una esperanza muy grande de los argentinos. De hecho, no hay nada que explique que se sostenga la gente con este ajuste que es muy duro, que no sea la esperanza en que algo puede cambiar en la Argentina. Por eso vos lo decías recién y yo lo dije en mi discurso, y también se lo dije al presidente mi ley cuando me saludó, que es muy importante que no deshonren el sacrificio que está haciendo la gente. Conhecido plenamente con vos. Y eso es. Escuchen a la gente. Y eso es una lucha frontal contra la corrupción, porque otras buenas intenciones, digamos, quedaron en el camino porque la corrupción entra por todos lados. A veces, sin que por ahí la cabeza, el presidente, ¿no? Pero hay que mirar por abajo, hay que revisar todo. Dijo, agarro a uno, a uno, ¿lo escuchaste? Lo escuché. Del gabinete, y le pego una patada en el culo. Y me pareció un buen mensaje. De hecho, hubo algunos que ya salieron eyectados, no sé si por corrupción. Pero algunos... Pero... Algunas, sí. ¿Qué? No, quizás había algo... Decilo, ¿qué? Particularmente en el caso de Capital Humano, donde más funcionarios ya han volado, lo que dice la ministra es, yo no quiero tener ni dudas. Perfecto. Me parece, mínima duda, patada en el culo, me parece perfecto. Cambio más técnico. No hay lugar. No pensamos... No, no, no. Hubo cambios que, para afuera del gobierno, se explicó una cosa... Y era otra. Sí. Sí, yo sé. ¿Por quién lo decís? Por Ferraros. Y otro más. Sí, claro. Bueno. Pero... Te quería contar una cosa. Vos sabés que cuando gana el presidente Milay, bueno, yo tenía amigos que eran más entusiastas que yo, de ese triunfo, tenía mis dudas, tengo, por supuesto, diferencias, no es que yo comparta todo, lejos, hay muchas cosas que no... Vos no sos parte del gobierno, sos parte del PRO, no soy parte del PRO, hay muchas cosas que no compartía y, por supuesto, tenía dudas de una persona nueva. Y uno de mis amigos entusiastas que estaba celebrando, que vino a celebrar, estábamos con el presidente Milay, me dijo, Silvia, tiene una ventaja, digamos, que sea nuevo, respecto de muchos políticos que conocemos, llegó a la presidencia sin mentir y sin robar. Sí, es verdad. Y eso, realmente, yo siempre recuerdo eso que me dijo él y digo, si conserva esto, si la gente, si todos seguimos creyendo que no roba y que no miente, va a ser una diferencia importante y esa es, creo, lo que sustenta hoy mucha de la esperanza de la gente. Me está sumando a Giacobbe en la charla, Jorge, vos hiciste una encuesta extraordinaria y hay una parte que me llama la atención que es, ¿cómo te sentís vos frente a la crisis? ¿No? Quiero empezar por ahí. Y la mayoría dice que la está pasando mal, pero aguanta o le da el changüí. ¿Cómo es? A ver, ahí lo tenés. Claro, ahí tenemos la placa. El 33,7% de los encuestados dice que el esfuerzo económico es insoportable, pero hay que recortarlo del total, Johnny, porque son todos kirchneristas. Este grupo de gente tiene todo. Imagen negativa de Milley y positiva de Cristina. Ah, mirá, es el núcleo duro K. Es el núcleo, es el 35 que Cristina mueve como los perros de Pablo, que decimos siempre. Sí. Así que hay que sacarlo. La pregunta es, ¿dónde está el 55% de Milley en el esfuerzo? ¿Dónde empieza a acercarse el dolor a la frontera de dolor tolerable? Y ahí tenemos un 25% casi que dice que el esfuerzo es muy pesado. Muy pesado, sí. La pregunta es, ¿cuánto oxígeno más tiene en el tanque? Tiene, ¿hasta dónde está el tanque? Porque ahí la discusión cambia, ya no es querer, es poder. Sí, sí, sí. ¿Puedo resistir o no puedo resistir? Yo te quiero bancar, pero no puedo más. Dame herramientas. Hay otro 28% que dice que el esfuerzo es algo pesado, y después hay 9% que dice que el esfuerzo es liviano, están en Narnia, y 4% que dice que no siente ningún esfuerzo con él. Desde arriba de Puerto Madero. Exactamente. Lo felicito. Ahora, el 50,5% de la gente cree que esto además tiene sentido. El sentido es importantísimo para ir más allá de la frontera del esfuerzo que uno cree que puede. La mitad de la gente dice, el ajuste tiene sentido. Absolutamente. Y esa es la mitad de... Ese es el voto Milley. Claro, el que le sustenta la imagen. Totalmente. Y hay un proceso en eso. Exactamente, la imagen es 52. Claro, por eso. ¿Perdón, Sany? No, que hay un proceso en eso. Vos pensá que Milley dijo que pasaba esto. Y lo he hablado con algunos actores económicos, por eso lo digo. Que iba a pasar esto. Y ahora, ese mismo Milley que dijo, el esfuerzo va a ser enorme, dice, la recuperación va a ser fuerte. Va a ser fuerte y rápida. Bueno, esa palabra, él todavía conserva la palabra. Ahora tiene que darse esa recuperación. Todo en términos drásticos. Así como te ajusté drásticamente, la remuneración va a ser drástica. Bueno, ahora él promete una recuperación. La gente le creyó, le cree, porque hasta acá pasó lo que él dijo. Bueno, ahora tenemos que ver cómo... Dentro del cambio cultural del cual hablamos, hay cosas que ya son comprobables y cosas que todavía no. Sí. La que es comprobable es que Milley hizo la campaña menos psicopática de toda la historia argentina. Sí, sí. El juego siempre era, votame a mí, que yo te voy a llevar al paraíso sin dolor. Claro. Y este hombre dijo, muchachos, soy el kinesiólogo, son 48 sesiones, vengan. Te va a doler, te va a doler. Te va a doler un montón. Si llegan hasta el final, está el premio, si no, no. Ahora mirá, hay otra... Ahora tienen que venir los goles antes que el fastidio. Perdón, Jorge. ¿Qué opinás del paro del 9 de mayo? Tu pregunta. Paro del 9 de mayo. Y la enorme mayoría está, en rojo, está en contra del paro. Exactamente. O sea, la gente dice, la estoy pasando mal, sufro, hago el esfuerzo, pero no me vengas con el paro. Bueno, esto ha estatado, me parece, a la imagen de los sindicatos. Y sí, claro. Todo lo que se está parando enfrente de mi ley, un día es la momia blanca, otro día la momia negra, el otro día es franca, el otro día es el hombre lobo. La angustia está, está, eso es absolutamente cierto, pero hoy nadie la está representando con deseo. El 32% que veíamos de la barra verde dice que está a favor del reclamo y del paro. De vuelta, 30, 35% que es del quillerismo. Siempre van a estar ahí. Y después el 53% en contra de ambas cosas, el reclamo y el paro. Y otro 13% que está a favor del reclamo, pero no del paro. Podemos ir acá. Mi ley está frente a la nada, Johnny. Mi ley está frente a la nada. Es muy interesante eso. Siempre decimos acá, ¿quién es el jefe de la oposición? Nadie. La política argentina es la nada. En estas elecciones, los argentinos, volvimos a provocar un 2001, sin un 19 y 20 de diciembre en la plaza. Que se quede uno. ¿Eh? Que se quede uno. Claro, exactamente. La libertad avanza no tiene sucesión para mi ley. Si se les desgasta... ¿No es Karina? No, no es Karina. No, porque te digo porque la mediste, te pregunto. Sí, pero no es Karina. No es Karina. No es Karina. Van a jugar con esa idea, pero no va a ser Karina. No tiene la libertad avanza el capítulo que sigue. ¿Qué te sale con Karina? Pará. Pará, no lo tiene el pro, no lo tiene el radicalismo, no lo tiene el peronismo y no lo tiene el quillerismo. Estamos en cero. La política argentina está en cero. Está reseteada. Pará, la ley le quedan tres años y pico y posible cuatro años más. Tiene tiempo para... Una pregunta para los penatos, para vos, Jorge. ¿Eso no puede ser malo para mi ley no tener una oposición, digamos, racional, lógica, no el quillerismo? O un referente. Un referente. Sí, para alguien que controle, que critique... Claro. Para el presente, para los que están en el oficialismo y para los que están en la oposición, la discusión del presente tiene sentido en torno a un futuro. Claro. En torno a que esto se pueda continuar y no lo hay. A ver, Silvia, que pensás vos y vemos lo de Karina, mi ley. Lo que te pregunto, Nico. Sí, es más fácil cuando uno tiene un antagonista y creo que Cristina está buscando ese lugar, esta reaparición que hizo medio fantasmal el otro día, es buscar ese lugar, querer ocupar ese lugar vacío, pero para mí, efectivamente... Como crítica constructiva, ¿no? Una oposición, digamos, decente, honesta. Es que ojalá eso... Nosotros quisiéramos que eso florezca en la Argentina, que podamos decir, porque alguna gente nos quiere como subestimar al PRO y dice, ah, ustedes son el pseudooficialismo. Sí. Queremos ser una oposición responsable. ¿No podemos vivir en un país donde haya una oposición constructiva? Me vas a decir... Siempre la oposición tiene que ser destructiva. Me vas a decir que te estoy subestimando, entonces. ¿No hay una fusión PRO, la libertad avanza? No, en este momento no la hay. Puede ser que haya en el futuro, por supuesto, todo puede pasar en el futuro. Ok, ok, ok. Pero en este momento nosotros somos una oposición constructiva. Para la Argentina eso no existe, porque hace muchos años que no tenemos una oposición que se anime a marcar diferencias cuando las haya, pero cuando no las haya, como yo digo, con honestidad intelectual, donde no tenemos diferencias, hay que acompañar y acompañar en serio, no a medias tintas. Mirá, ahora seamos, Karina Milei, te quiero mostrar reacciones a la aprobación de la ley de bases, no muy buenas para acá, a vos no te van a gustar. Por ejemplo, el periodista, el comunicador Navarro, dijo que los diputados son unos traidores que están traicionando a su pueblo, que debemos dejar de perdonarlos, y que hay diputados sospechosos de corrupción. A ver, veámoslo. Cada uno de los que pongan la firma, de los que pongan el voto hoy, están traicionando a su pueblo. Debemos dejar de perdonar. No puede ser eso que, bueno, no es nada, mañana somos amigos iguales. No, porque el daño a la población es una locura, salarios que caen 30%, es un ataque a la sociedad argentina bestial, convalidado por legisladores de distintos bloques, del pro, radical y también algunos peronistas, digámoslo de una vez. Yo me olvidé de decir recién en el comentario editorial que tampoco hubo nunca una ley tan sospechada de corrupción, es decir, el hecho de que, está el rumor de que los empresarios han hablado con diputados, se han reunido, se acuerdan, la primera vez en un hotel que se iban del Congreso, y decíamos, ¿por qué se van del Congreso? Aparecen nuevos fondos reservados desde el Gobierno Nacional, digo, hay mucha sospecha de corrupción con esta ley. Primero en un hotel, después en un domicilio particular. Exactamente. De un lobista de empresas y de la política. Digo, vivimos en una mugre dirigencial muy grande en este momento. Es muy interesante. Déjame que te quiero contestar eso. Porque contestarle, se sale la vaina. Debe ser la primera vez en... Acordate gravemente. No, debe ser la primera vez en el mundo que se pagan coimas para acompañar una ley de ajuste. Claro. Una ley impopular. No. Una ley que significa para todos los que acompañamos, asumir el costo de decirle a la sociedad, no se puede gastar más, hay que achicar al Estado, hay que reformar la ley de empleo público, necesitamos nuevas formas de contratación. Digo, todo eso, tocar muchas de las cosas, de las vacas sagradas de las que no se podía hablar en la Argentina, debe ser la única vez que para votar algo y antipático, poner el impuesto a las ganancias, antipático, necesario, pero antipático, te pagan. Digo, la verdad es que es tan ridículo. Pero desmentí lo de la corrupción, ¿no? Pero por supuesto. No, bueno, te lo tengo que preguntar, perdón. A ver, porque él podría hacer el argumento, no es una ley a favor de los empresarios. Lo de la banelco, ¿están tratando de comparar con lo de la banelco? Es un propagandista, no, claro, además falta la verdad. No es la ley más sospechada de corrupción de la historia. Hubo infinidad de leyes donde se comprobó que hubo corrupción. Claro, empezando por la que te estoy diciendo, la reforma laboral de Banas. La reforma laboral, el juicio oral ha sido condenado a Punta Cuarta. Lo que dice Navarro, demuestra... Lo que dice Navarro, demuestra que están desorientados. Sí. Que no hay una estrategia. Si yo te quiero convencer de que Silvia está vestida de verde, vamos a decir, Jorge, eso es un tarado. No, te voy a decir tal tónico, pero sí, también te puedo decir. Pero la estás viendo cambiado, me estás tratando de mentir. Nosotros hacemos la nube de palabras para Milei, da loco, da un montón de cosas, pero corrupto no da. La hacemos para Karina Milei, da un montón de cosas. Da monje negro, pero corrupto no da. La hacemos para Victoria Villarruel, da dictadura, negacionista, pero no da corrupción. Mira, mira, Karina da jefe, inteligente, buena, rara, mala, desconocida, pero no da corrupta. A Cristina le da chorra. A Cristina le da chorra y a todo el kirchnerismo siempre le da chorra. Claro. Excepto Kicillof, casos muy particulares. Ok. ¿Qué seductores son para la política argentina y para la historia de la humanidad los monjes negros? Claro. De lo que viene positiva de Milei y de Karina, esa gente usa palabras para describir a Karina como jefe y como inteligente. Milei en persona se encargó de poner a Cristina en el lugar del monje negro, porque él la contó con estas dos palabras desde hace dos años. A Karina, a Karina. Y del lado de la negatividad, digamos, los que tienen imagen negativa de Milei vienen palabras como basura, inútil, manipuladora, bruja, extraña, rara, corrupta no está. Puede decir un montón de cosas, pero corrupción no está como idea. Hoy pasó algo muy importante para mí, que es que se empiezan a eliminar los registros del automotor, que es un tema para vos, es un tema para la gente, es un tema necesario. Ahí sí uno, por lo menos yo, quiero motosierra a pull. Adiós a un curro sobre ruedas. Sí, señor. A ver. Para entender también de qué estamos hablando, nos hablamos al curro, el último dato registrado que tenemos, 2022. 2022, 34 mil millones de pesos es la diferencia entre lo que recaudaron los registros y lo que recaudó el Estado. ¡Ah, la pelota! De toda la recaudación, solamente eran casi 50 mil millones de pesos, 11 mil fue para el Estado. El resto, para todos los que manejan este negocio, redondos. Se la quedaron los titulares. Muchos, muchísimos. Hay dos formas de tener un registro. O concurso. O amigos. Muchos concursos, por supuesto, observados, y la intervención, la intervención es adeo directamente, es discrecional. Intervenir en el registro donde... ¿Me das 5 o 6 nombres? 5 o 6 nombres. Para mostrar que salpica a toda la clase política de cualquier color. ¿Sabés toda la gente que ahora está del otro lado de los políticos diciendo... No me nombra, que no me nombra, que no me nombra, que no me nombra? Bueno, entran pocos en el registro entre el corte. Forma parte de la Dirección Nacional del Registro de Propiedad de Automotor, dentro del Ministerio de Justicia, que en su momento, por cierto, lo manejaba María Eugenia Adoro Burquiza, la hija de la kinesióloga de Cristina. Mirá, hay algunos nombrecitos. Ahí repasamos algunos, claro. Martín Soria, Ministro de Justicia, le dio uno a su cuñada, Emilio Zahielo. Soria, el que era Ministro de Justicia de Alberto, le dio uno a su cuñada. A su cuñada. Y bueno, Analia Dreschel, que es la esposa de Gustavo Fresquet, no es tan conocido el nombre, pero es el abogado y socio de Aníbal Fernández, también fue Ministro de Justicia. Siempre aparece Aníbal Fernández, siempre. María Eugenia Tulias López, vos la mencionabas, la mujer de Morales, también la consuegra de Morales, porque la que es la suegra de Gastón Morales. Morales, el que era gobernador de Jujuy. Gobernador de Jujuy, por supuesto. Le voy recordando a la gente. Repasamos recién el caso de Roberto Barra, claro, fue Ministro de Justicia en los 90, ya desde aquella época. Barra es funcionario, hoy. Hoy es funcionario. Procurador. El hermano lo procuró en el tesoro. Fabián Acerruti, por supuesto, y mirá estos dos nombres, también vinculados a Libertad Avanza. Juan Pablo Valente. Claro, en su momento era el cuñado de Eduardo Menem. ¿Ah, hoy es el tío de Martín? Es el tío de Martín. Y tiene su propio registro en la Ciudad de Buenos Aires. También Federico Camerly, que es el cuñado, mucho cuñado. Ahí se ve que para el cuñado, para ubicar algún cuñado que no tiene... El cuñado te esconde el apellido, Manu. El cuñado. Escondes el apellido del político, chicos. Brillando, brillando. El cuñado no es el apellido. Era el cuñado que le llamamos de Joaquín de la Torre, en San Miguel, por supuesto, la tierra fuerte de la Torre. ¿Le puedo decir a Martín Menem, decíle a tu cuñado, no va Martín, diga todo. Al tío, al tío. Hay otra mena. 30 años hace que lo tiene. Bueno, que lo venda, no sé, que se lo saque de encima. El caso más de la política, más emblemático, es el de Nilda Garré. ¿Nilda Garré? Nilda Garré en persona. ¿Ella? Sí, claro. Tuvo una denuncia por incompatibilidad durante su última gestión, porque tenía obviamente dos cargos. ¿Qué va? Porque, a ver, otra cosa... Alicia Castro tuvo también registro. ¿La zafata? ¿Verdad vos? Es embajadora. Esto es traversal totalmente. Claro. Totalmente traversal y a veces puede servir... A ver si yo, para cerrar, debería cortar con esto. No tengo ningún registro. No, 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 no. Qué suerte. No te acusé, no te acusé. No, no, por supuesto. ¿Está bien que el gobierno corte con esto? Por supuesto. Esto es el tipo de cosas que sostienen la fe de los ciudadanos en que este proceso se puede dar y hay que ser más, ¿no? Hay que ir contra los registros, tenemos que avanzar con la ficha limpia, tenemos que avanzar con la boleta única, papel, boleta única, boleta única. Lo pidió la justicia electoral. Pero está durmiendo, hace dos años que la aprobamos los diputados y los senadores la tienen ahí, digamos, la vicepresidenta tendría que hacer que empujar. ¿Y crees que van a empezar con ese proceso? ¿Crees que le van a dar espacio a ese proceso? Pos ley de base, pos... Bueno, quiero decir que el presidente la pidió en extraordinarias la boleta única y los senadores la quieran pasar. Quiere media sancionista estancada en el Senado. Estamos en lo último para Nico y tiene que ver con corrupción, con lo que estamos hablando. ¿Han denunciado una cooperativa de Grabois? ¿Es así? Sí, una cooperativa de Juan Grabois que tiene domicilio en la casa de Juan Grabois, sí. Ah, no, pará, pará, es viernes, no me digas esto. No, y también lo interesante... ¿Cómo? ¿En la casa de Grabois? Sí, coinciden. El domicilio que puso Grabois en el registro nacional de las personas y el nombre de la cooperativa. Pero ya lo hacían a plena luz del día. Bueno, puede ser que no vio ahí Grabois. ¿Y qué pasó con esa cooperativa? Bueno, fue denunciada porque recibió 200 millones de pesos en la era K que le pagó Emilio Pérsico. Emilio Pérsico. Te digo una última de Grabois que... Emilio Pérsico que era secretario... El secretario de... De Desarrollo Social. ...de Desarrollo Social. Hoy el abogado de Grabois presentó un recurso administrativo... Sí. ...criticando al Ministerio de Capital Humano porque dice que el ministerio... Sí. ...que es una incompatibilidad a tener un plan potencial de trabajar, trabaja y viajar al exterior. O sea, Grabois... Y sí, claro que es una incompatibilidad. No, pero Grabois se está quejando de eso. ¿Cómo se está quejando? Él dice que no es una incompatibilidad. ¿Cómo no es una incompatibilidad? Bueno... Te pido por Dios que viernes no me pongas nervioso. El recurso, tengo el papel. ¿Cómo que no es incompatible? ¿A través de su abogado? Sí. Yo no soy un... ¿No te lo digo? Yo soy el güñaz que le registró. ¿Cómo sos el dueño del registro? Él dice que no es incompatible. A través de su abogado presentó... Acatarse fueron, lo contó Manu Joven PPT. Acatarse fueron que tiene potencial de trabajo. Escena de miles de planes que cayeron por esto porque viajaban al exterior. En crucero, por ejemplo. Un planero que viajaba al exterior. Para Grabois no es incompatible. No. Y comprar dólares tampoco debe ser incompatible. Y que no alcanza para viajar al exterior. Igual es incompatible para el programa, digamos. Es situación de vulnerabilidad. Claro, claro. Lo dice en el programa. Grabois no es el que decide si es incompatible o compatible. Registrame el Porsche en mi registro. Ahí te lo registro. A nombre mío, a nombre mío. Chicos, gracias. Jorge, un placer, un lujazo. Diputada, gracias por venir un viernes. Manu, la rompiste toda como siempre. Gracias, Nico. Gracias, Ceci. Un lujo. Dos minutos de tanda y ya nos despedimos con lo último. Y vamos al pase, dale. ¡Gracias!